As you ever fail As you ever fail Mini tutos, tips o en su defecto life hacks Todos tienen un mismo fin, facilitar nuestra vida Ya sea en el ámbito de la belleza, de la escuela o de la vida cotidiana Todos tienen un mismo fin, hacernos creer que podemos ahorrar o obtener algo más fácil Sin necesidad de gastar tiempo y dinero ¿Pero realmente funcionan? Por eso el día de hoy empezaré una nueva sección en mi canal En la que estaré probando esos videitos que normalmente vemos ya sea en Facebook, en Instagram Que son las redes sociales en las que más se distribuyen este tipo de videitos Esos videitos en los que tal vez nadie habla, simplemente ves el procedimiento Y ahí tú te las arreglas para ver esos pequeños detalles Probaré un video que vi hace mucho tiempo en Facebook De una chica que no habla nada, simplemente lo hizo Y lo que hizo fue rizar su cabello con popotes Y como conseguir popotes es muy sencillo Dije, Isala, ¿por qué no probar? Como pueden ver no traigo nada de maquillaje Ni nada, me acabo de bañar Porque necesitamos tener el cabello húmedo Entonces me acabo de bañar Ya tengo mi ropa para dormir Y todo es decir, ya, ya es de noche Ya hago esto y me duermo Pero pues primero les voy a mostrar Así que voy a empezar Como en el video la chica no hablaba Simplemente veías sus acciones Pues no podías entender mucho detalle acerca del proceso Pero pues es muy sencillo Simplemente tomas un popote o pajilla Pues vas a tomar una sección de cabello pequeña Y vas a empezar a enroscarlo de esta manera La chica en el video lo hacía de esta manera Tomaba el popote Y empezaba a enroscar justo en el centro Como lo estoy haciendo yo Muy pegadito Cuando ya lo tenía así Tomaba las dos puntas Y las amarraba Y eso era todo lo que hacía Espero que el hecho de amarrar No haga el rizo como Como así Y a la hora de quitarme los popotes Sea horrible Y bueno Esto va a ser súper tardado Así que yo los veo Cuando termine de hacer todo esto Ok Bye Y bueno amigos Este fue el resultado Después de dos horas de largo trabajo La verdad fue súper tardado Y súper complicado Si en este momento me preguntaran Si lo volvería a hacer Mi respuesta sería un rotundo no Pero pues falta ver el resultado A ver qué tal A ver si nos convienen Las dos horas de trabajo El resultado debe ser algo Como lo que les dejaré En alguna parte de esta pantalla Y la verdad creo que pues Es un desperdicio de tiempo Y pues vamos a contaminar mucho Con los popotes La verdad no le encuentro Nada positivo a esto Pero pues Esto lo hago En nombre de la ciencia Así que por ahora Me voy a dormir Y los veo mañana temprano Bye Y bueno amigos Como pueden ver Ya aquí ya era De mañana De madrugada No, no era de madrugada Pero sí ya era de día Y pues estaba Ansiosa Quitando todos los popotes La verdad fue muy incómodo Dormir con esto puesto No tuve ningún inconveniente Más que el que acaban de ver En pantalla Que se me enredó el cabello Y me jalé Se me hizo un nudito horrible Y vean Es como un resorte Y bueno Simplemente tuve que ir Quitando pasadores Y popotes Porque también unos Los aseguré con pasadores Y aquí podemos ver Al tío Cosa Con un permanente Ah no Soy yo Bueno No importa Ya estaba retirando Los últimos popotes Y pues sí Me pueden ver Con este estilo De quinceañera Muy bonito Con mucho movimiento Y pues Lo que les recomiendo Es que deshagan Los chinitos Para que no se vea Tan De tipo Maruchan A final de cuentas Decidí dejarlo así Ya Se me engrifó Un poquito Al momento De separar Cada rizo Porque obvio No iba a salir Con mis rizos Telefónicos Aquí Colgados Este Pues ya Así me voy a ir A ver Qué pasa Yo creo que Se ve como Si me hubiera hecho Un permanente O algo así El resultado En definitiva Fue bueno No me quejo Del resultado Tal vez Este si se ve Un poquito Agrifado Ya es por Mi tipo De cabello Pero sí El resultado Está muy bien Los contras Que le veo A este procedimiento Es el uso De pajillas O popotes Que para mí En mi opinión Es mucho Contaminar Por un peinado Y el tiempo En serio Es muy Muy tardado Creo que Existen muchos Otros métodos Con los que Te puedes rizar El cabello Incluso de manera Permanente Y pues Nada Si eres Lacia Si eres Chino No te cambies Por algo Dios te hizo así Nada No es cierto Si quieres Cambiarte Si quieres Intentarlo Hazlo Y si lo intentas Mándame tus fotillos A mis redes sociales Que te dejaré En algún lugar En esta pantalla Y también te invito A que te suscribas Allá abajo Hay un botoncito rojo Le das click Y quedas automáticamente Suscrito a este canal Yo me despido Y ya me voy Y nos vemos En un siguiente video Bye